Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo cuánto me debía el destino que contigo me pagó. Por eso es que yo en mi vida toda te le entrego a ti. Tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. Yo sé que noche con noche va creciendo más y más. Deja que salga la luna. No me volví a meter entre tus brazos. Tú me querías decir no sé qué cosa. Pero caí en tu boca con mis besos. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das. Aquí hay en el mundo muy bien en el mundo amor como el que me das.